Buenas YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lumi Gotti y bienvenidos una vez más a mi canal. Mañana es mi cumpleaños, cumplo 20 y hoy es domingo y ya arranco a festejar con mi familia. ¿Es que son 12 y 40? Nos estamos por ir a hacer wakeboard. Ya tengo mi regalo de cumpleaños. Este es mi regalo de cumple. Mi gatita, se llama Sienna, es la cosa más linda del mundo. Que la amo. Y bueno, llegó antes porque soy muy ansiosa. Pero bueno, acompáñenme hoy a wakeboard y mañana los llevaré conmigo en el día de mi cumpleaños. Un besito, manda Sienna. ¡Qué cara enojada que me hice! ¡Qué cara enojada que me hice! Yo ya salí, contá cómo me fue. Bastante bien, después de un año de no ser, se paró la primera. Estuvo muy bien. Firme. ¿Y qué más? Nada, ahora vamos a venir más seguido, así puede empezar a saltar rampas. Porque yo hoy quería hacer una rampa, pero resulta que la línea que sacamos no tenía rampa. Yo hoy estaba como, me sentía como para ir a las rampas. Pero no se me dio. La próxima. ¡Perfecto! ¡Vamos a ver The Last of Us! Esto salió del capítulo. ¡Sidenita! 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 Buenas. Ya con 20 años. Antes de que se fueran mis hermanas al colegio. me encantaron el feliz cumple y me dan algunos regalitos así que nada ahora son las 11 y 20 más o menos y están por venir las chicas a hacer medio tipo brunch y a hacer cerámica así que nada hola Cianita hoy tenías que llegar no hace tres semanas pero bueno pasaron cosas mi Cianita está re grande yo estoy grande yo estoy grande yo estoy grande soplalo pero que está pasando no entiendo no tiene que ir al revesito no tiene que ir al revesito no son las 5 más o menos las chicas ya se fueron comimos un montón la pasé re bien y ahora nos estamos yendo con Agus al Unicenter él me regaló unas botas divinas pero me quedaron grandes y las quería estrenar hoy a la noche así que vamos a ir a ver a ver si hay un talle menos estamos por salir a comer estamos tarde así que les muestro muy rápido mi outfit puse este chalequito sastrero de Agus mandó este collar que me lo regalaron literalmente cuando cumplí 15 que ahora están de moda así que me encanta y los zapatos que me regaló Agus amo este look porque es re distinto y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbanse. Ya saben. Ya saben. Gracias. Gracias.